¿El gobierno de Mendoza está privatizando una parte de la cordillera de los Andes? El 23 de diciembre, un día antes de Navidad, así como lo escuchás en absoluto silencio, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, firmó un decreto 2138 y entregó de manera gratuita a un grupo empresario de Buenos Aires una parte de la cordillera de los Andes para la realización de un centro de esquina. Sabías que este sector de la cordillera está en gran parte cubierto por glaciares y humedales altoandinos? Se trata de la cuenca del río Valenzuela, una de las zonas más activas hídricamente en Mendoza. Ese espacio debería estar preservado, porque así nos vistió la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables en el Informe Ambiental del 2006 y en el Informe Ambiental Territorial del 2008. Desde la legislatura hemos solicitado un pedido de informe al gobernador, al secretario de Ambiente y al ministro de Gobierno para que nos informen las razones por las que hicieron esto, si se hicieron los estudios de impacto ambiental y qué motivó a entregar áreas y recursos naturales estratégicos de nuestra provincia para la realización de un emprendimiento privado.